Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. Una emisión en donde dedicaremos gran espacio al bicicross y al ciclismo que están bastante de moda por estos días en nuestro territorio sonsoneño y también del oriente de nuestro departamento. Comencemos hablando de noticias locales del proceso del bicicross sonsoneño que tiene abiertas sus inscripciones para este 2022. El proceso del bicicross sonsoneño ya inició sus actividades del año con la expectativa de validar lo realizado el año anterior y cumplir sus propósitos para el foqueo y crecimiento deportivo. Este año empezamos con mucha motivación de seguir con el proceso que lleva aproximadamente un año con muchas expectativas, va creciendo poco a poco, con muchas metas que nos queremos trazar para cumplir tanto este año y por qué no más adelante. Tenemos como propuesta salir a eventos y festivales que se van a realizar en la subregión oriente. Tenemos como proyección la adecuación de un espacio para la práctica de la disciplina como tal, con miras a tener mejores competidores, tener mejores presentaciones cada vez que tengamos saliditas. Los bicicrossistas sonsoneños ya practican con disciplina y motivación en su modalidad deportiva preferida. Llevo dos años en este deporte, es muy bueno, muy rico, muchas cosas muy divertidas en este deporte. A mí me gustaría ser profesional como Mariana Fajón, pero este es mi deporte favorito y a mí me gustaría seguir muchos más años. Las inscripciones siguen abiertas para participar de este deporte, tanto en masculino como en femenino. Para mayor información pueden contactarse al número 321-820-6018 o en el estadio municipal, donde se entrena de lunes a viernes desde las 3 de la tarde. Las inscripciones aún siguen abiertas, estamos realizando entrenamientos los lunes, miércoles y viernes para los chicos entre los 8 a 11 años y 12 años en adelante también. Para los niños de 2 años a 7, tenemos espacios para los martes y jueves a las 3 de la tarde en el estadio municipal. Aquí estamos en el momento con las prácticas de bicicross.